Y el día de ayer se llevó a cabo esta gran batalla que fue planeada por TikTok con Tony Wu. Pues se podría decir la chica con la que está platicando ahorita medio de romance, porque sí se ve que es medio de romance, Mazat. Y con Liz Bato que es la estilista o stylist de Melisa Navarro. Así que bueno, Mazat se le dejó caer con todo el power de monedas que pudo soltar. Al terminar la batalla, yo me fui para el en vivo de Mazat y dijo que no quiso que las MVPs de él se metieran a ayudar a Tony, ya que él quería smash. Quería destruir, desperazar, apachurrar literal a Liz. No dio nombres por supuesto, pero ya se sabe. Así que bueno, esta persona sigue creando coraje, sigue creando rencor, a pesar de que Liz no tiene absolutamente nada que ver. Claro, cuando él estuvo en México, si por ahí recuerdan, ella subió a Ventanilla con él. Fue la primera, sí, fue la primera vez, cuando él literal casi se la pasó encerrado en su departamento. Fue la primera vez y le dijo que por favor no apoyara a Melisa cuando él estuviera jugando con ella. La contestación de Liz en ese momento recuerdo que fue, I love her, yo la quiero a ella, o la amo, o como se traduzca. Eso fue lo que Liz Bato contestó en ese momento. Y de ahí en adelante la verdad, pues yo no vi que la apoyara a Melisa cuando jugaba con él. Y bueno, ayer se le dejó venir con todo. Y pues por ahí en los pasillos de TikTok hay un poco de controversia. Que si esto, que si lo otro, que si lo otro, que por qué a Liz no la apoyaron. Dizque la familia que se dice tener. Digamos en el aspecto de Melisa, Alito, Sahel y pues su esposo. El único que quedó por ahí como MVP de Liz fue Cubanito. Que creo que Liz es manager de él, si no me equivoco. Porque no, a Liz la sigo, sí la sigo, pero no miro muy bien su contenido. Así que bueno, ¿qué opinas de esto? Déjalo en los comentarios para leerte. ¿Tú qué opinas al último de lo que dijo Mazat? I wanna smash her, quiero. Literal. Apachurrarla, ay Dios con este hombre. Pero bueno, Liz dio unas declaraciones por la mañana. Yo la miré en un en vivo que andaba creo en la tienda. No sé en cuál tienda, pero andaba por ahí. Dijo que ella no quiso meter dinero ya que, pues que está pasando por un momento de una enfermedad. No sé de quién tampoco, de familia de ella o ella. Dio un poco así de explicación. Y dijo que pues que no. Literal como que no te conviene inventar tanto dinero. Y después, como ustedes saben, TikTok se queda con la mitad. Y para recuperarlo, pues a veces se está canijo. Así que bien por la chica, que bien por Tony. Yo la verdad con a Tony ni la conocía. La conocí más que nada ahora que está con Mazat y hace lives con él y todo. Pero no sé si tendrá buen apoyo ella. Al parecer no tiene ni tanto agente. Porque Mazat, pues ahí fue el único que hizo todo. Así que bien por ella. Sabrá Dios que tendrá que regresar de pago. Pero bueno, suerte para ella. Y no sé si vayan y las dos habrá sí. Las últimas no sé cómo vayan en esa categoría. Si es que van las dos o no. Pero en fin. Felicidades para la chica. Y ojalá. Y pues la siga apoyando. Ya que por ahí se mira que ya está la cela y todo. Que qué se pone, que qué no se pone. Que cómo se arregle. Y en fin. Así que. Deja tu comentario que lo estaré leyendo. Y para el próximo video que haga. Voy a contestar unas preguntas de las que han dejado por aquí. Y otras de TikTok. Así es que. Tu opinión cuenta.